Había muchísima expectativa en ese sector aquí en Mendoza ante esta posibilidad. Ahora sí nos recibe la senadora Anabel Fernández Agasti. ¿Cómo le va, Anabel? Buen día, un gusto saludarla. Hola, Tano, muy buenos días. Bueno, aquí con Agustina Fede y nos la saludamos, le agradecemos el tiempo que nos brinda. Hola, Agustina, ¿cómo estás? Hola, Anabel. Lo primero que queremos es una reflexión suya sobre lo sucedido ayer. Hemos tratado de explicar un poco qué se dice de los dos lados, pero nos gustaría conocer de su mano y de su palabra qué fue lo que sucedió. Bueno, la verdad es que creo que la sensación generalizada es de desilusión. Todos estábamos muy esperanzados e ilusionados con que ayer la ley de etiquetado frontal y como vos decías, las dos ledes de los viñateros, de los trabajadores de nuestra tierra, de nuestra industria madre, pudieran tener un beneficio que hace 20 años esperan, que es la jubilación a los 57 años. Y bueno, y juntos por el cambio, decidió no bajar a dar quórum, por lo tanto no se pudo sesionar. La realidad es que no sabemos por qué, porque todas las cuatro ledes que se trataban tenían amplio consenso. Por ejemplo, la ley de etiquetado tenía 96 firmas en su dictamen de todos los bloques. Incluso muchos de los que firmaron ese dictamen, es decir, cuando vos firmás el dictamen, es que estás totalmente de acuerdo con todos los puntos coma del texto de la ley, no bajaron a dar quórum. Entonces, cuando algo se torna inexplicable, cuando no lo podés explicar por qué lo hiciste, bueno, empieza a oscurecer. Y todos sabemos que en la ley de etiquetado hay mucho lobby de las grandes industrias alimenticias y de las cadenas de bebida de gaseosa, que no quieren que esto suceda, que no quieren que los argentinos sepan que nos venden alimentos saludables como que no son, que nos venden gaseosas con sabor a pera, manzana, uva, y no tienen ni un gramo de pera, manzana y uva, básicamente nos están vulnerando nuestros derechos y además nos están enfermando. Porque cuando uno consume en grandes cantidades alimentos supra procesados, que ni siquiera son alimentos, vos lo decías, bueno, eso puede derivar en hipertensión, en obesidad, en enfermedades cardiovasculares, en diabetes, etc. Entonces, estamos muy desilusionados, pero no vamos a aflojar y vamos a seguir trabajando para que antes del 30 de noviembre, por supuesto, se trate. Agustina. Bueno, esto es muy importante lo que está diciendo Anabel, porque antes del 30 de noviembre, si no, después pierde Estado parlamentario. ¿Está prevista la sesión para la semana que viene? Porque era lo que se especulaba el día de ayer, ¿no? Que pasara ya definitivamente la semana que viene y con el compromiso de Juntos por el Cambio de Dar Quórum. Mirá, están charlando los diputados y diputadas, por supuesto, nosotros, por ejemplo, el Frente de Todos, ayer tenían que curar dos diputados nuevos, una diputada que estaba con COVID. Obviamente, la disposición del Frente de Todos está, nosotros llamamos a sesión, y bueno, todos saben que a nosotros no nos alcanza el número para tener el quórum, o sea, solos como bloque. Pero a mí me lamenta mucho, sobre todo los mendocinos que no bajaron. Los viñateros estaban ayer en la puerta esperando festejar una ley que, te repito, hace 20 años estaban esperando y hubo cuatro diputados mendocinos que no bajaron, dos sanjuaninos. Me parece que, que Juntos por el Cambio, lo ganó más las cuestiones políticas partidarias, pensar en una elección, y no en la función que debemos cumplir. Los diputados y los senadores tenemos que ir a trabajar y seguir sancionando leyes, y estas leyes tenían amplio consenso y todavía no descubrimos por qué no bajaron, o tal vez nos lo pueden decir, que me parece que eso es peor. Anabel, si llegara a darse la posibilidad de sesionar finalmente, para la semana que viene o para cuando sea, antes de que pierda el Estado parlamentario, ¿se tiene que mantener estrictamente el mismo temario o pueden modificarlo? Porque eso es lo que algunos representantes de la oposición aducen como motivo por el cual no bajaron, que querían tratar otros temas también. ¿Poleta única, emergencia educativa? Se pueden tratar todos los temas, o sea, la sesión ya se cayó, o sea, no hubo quórum y esa sesión fracasó, digamos, y se llama una nueva sesión. Pero yo quiero dejar dos cosas en claro, que ayer empezó el tema de que algunos diputados de Mendoza, como Alfredo Cornejo y La Torre, dijeron que no llegaron porque no tenían movilidad. Me parece que, déjenme decirlo, y lo digo para que reflexionemos juntos, se sabía de esta sesión desde el viernes. Cuando vos querés ir a trabajar y sos consciente de que son leyes que generan derechos, que hay amplio consenso, te vas en auto, en colectivo, te buscás un avión, como sea, llegás, tenés viernes, sábado, domingo, lunes para llegar. Y esos dos diputados estaban en la Cámara de Diputados. Entonces, me parece que hay que hablar con la verdad, los mendocinos, y no engañar. O sea, lo que usted dice que no es que llegaron tarde, estaban ahí y decidieron no bajar. Es la información que usted tiene, ¿es así? Claro. Bueno, Tanús lo dijo. Llegaron, llegó la... Pero no quiero polemizar en eso. Si no tenían cómo llegar porque no habían aviones, supuestamente, o lugar en los aviones, desde el viernes los habían. De hecho, el año pasado hemos estado viajando en auto todo el año porque no había posibilidad de viajar en avión. O sea, lo que yo quiero que reflexionemos es que no nos tomen el pelo, que no nos falten el respeto a nuestra inteligencia. Cuando uno quiere llegar a su trabajo, busca los medios. Y más un diputado de la nación busca los medios para llegar. Ahora, ¿qué respeto? Si tuvieron la decisión política de no bajar, bueno, es respetable, pero que le expliquen, pero que nos den los motivos y no nos falten el respeto a los mendocinos porque todos sabemos que tenían que bajar y defender a Mendoza, a los trabajadores de Mendoza, en esa sesión y no lo hicieron. ¿Qué respuesta le dan a la oposición cuando plantea que es tarea del Frente de Todos garantizar el quórum como de hecho lo han podido conseguir en otras oportunidades, quizás con otros bloques y llegar a los 129 legisladores? Mirá, es responsabilidad cuando hay diferentes puntos de vista. Cuando vos tenés diferencias con una ley, que pasa en muchas situaciones, que no estás de acuerdo con el contenido de una ley, por ejemplo, el aporte extraordinario, que juntos por el cambio no estaba de acuerdo y votó en contra, claramente uno tiene que, el Frente de Todos en este caso, tiene que juntar en contra. Pero cuando hay leyes en donde hay un amplio consenso, como es la ley del etiquetado, las leyes de las personas en situación de calle, que también se trataba ayer, cuando hay leyes como los viñateros, los trabajadores de viña y contratistas de viña, claramente los diputados que firmaron el dictamen, que estuvieron de acuerdo, que trabajaron, para esos consensos, bajan. Anabel, leí algo de esto de Grabois, justamente sobre la ley que también se iba a tratar en este paquete, si se me permite el término, sobre las personas que están en situación de calle. Puntualmente, ¿qué determina o qué determinaría en caso de ser aprobada? Porque me pareció también un tema interesante. Sí, es un tema interesante que ha sido también, ese sí fue impulsado por la Cámara de Diputados, de los otros tres por la Cámara de Senadores. Y bueno, es un abordaje integral a una problemática que, bueno, en estos últimos años se ha agravado. Sobre todo acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que tengo la posibilidad de estar es una situación, bueno, complicada y que hay que tener un abordaje y una política de Estado, que como la ley de etiquetados frontal es una política de Estado que cuida nuestra salud, que, bueno, nos previene de muchas enfermedades y que, bueno, lamentablemente ayer pensábamos que íbamos a tener esa buena noticia y no sucedió. Bueno, sí, Agustina. No sé si querés seguir hablando de este tema, Tanito. No, no, dale, avanza. Bueno, usted va a tener un rol muy importante a partir de ahora. Ayer se conoció la renuncia de la jueza Hayton de Nolasco y usted es la presidenta de la Comisión de Acuerdos del Senado. ¿Ya hay alguna precisión, Anabel, de cuándo se puede llegar a conocer quizás la propuesta de Alberto Fernández y en este caso va a tener que convocar una audiencia para conseguir ni más ni menos que las dos terceras partes del Senado? Sí, no, la verdad que no tengo noticias, la noticia, bueno, nos sorprendió a todos ayer. Por supuesto, lo vamos a trabajar con mucha, bueno, con mucha responsabilidad. pero mirá, fíjate, vos dijiste dos tercios, se necesitan dos tercios para, bueno, para nombrar un nuevo o una nueva integrante de la Corte. A lo que pasó ayer en conjuntos por el cambio nos da una perspectiva muy negativa de lo que puede ser el futuro. Sobre todo si se repiten las elecciones, porque si se repiten las elecciones, ustedes quedan bastante, con menos legisladores en el Senado. No es una cuestión numérica, Agustina, es una cuestión de actitud, una cuestión de responsabilidad. Puntos por el cambio apenas ganó las PASO, o sea, todavía las generales no suceden, y ayer mostraron la faceta, la peor faceta de quienes son. Teníamos la oportunidad de tratar leyes en donde hay un amplio consenso, o sea, todos dicen, los que no bajaron, que están totalmente de acuerdo con las leyes que se trataron, no bajaron, todavía no explican por qué. Imaginate cuando tengamos que tratar temas que, bueno, que sean álgidos, que tengamos diferente punto de vista, pero que los argentinos necesitan que tratemos, porque es nuestra responsabilidad como legisladores. Si ante leyes que están supuestamente de acuerdo, no bajaron, no dieron quórum, desilusionaron a muchísima gente, imaginate cuando sean temas como estos, ¿no? Institucionales, en donde hay diferentes puntos de vista, económicos, por supuesto. La verdad que me parece que mostraron la hilacha, como se dice, digamos, vulgarmente o popularmente, y me preocupa mucho, me preocupa mucho el futuro de la Argentina, básicamente, espero que recapaciten y que puedan entender que los diputados, más allá de que seas candidato, en mi caso, candidata, nosotros tenemos una responsabilidad, que es legislar y dar respuesta a las demandas de la sociedad. Bueno, anoche también habló aquí Julio Cobos, dejó en claro su intención de solicitarle nuevamente a su bloque que traten lo antes posible la ley de etiquetado frontal o este paquete de leyes que usted sugería hace un ratito algunos detalles. Ojalá acede, porque son leyes que tienen el consenso incluso popular, claramente. Senadora, muchas gracias por el tiempo que nos ha brindado, le dejamos un gran saludo. Gracias.